aquello que me habéis pedido en las redes por favor recibe habla de me habéis mandado privado y tal habla de lo ocurrido en el elías aguja es lo que opinas tú de todo esto que está pasando con el elías aguja pues voy a dar mi opinión vale voy a dar mi opinión y voy a dar la lo siento mucho a quien no le guste que se joda porque es mi opinión y como los culos pues cada uno tiene el suyo vale y mi opinión también en mí obviamente no tiene por qué ser la tuya si no te gusta corriendo te va vale como ya sabéis en el elías aguja lo que ocurrió es que bueno se salió un vídeo viral en el que aparecieron un grupo de chicos una residencia entera un colegio mayor de madrid en el cual pues empezaron a subieron todos empezó a gritar uno a través subió la persiana se puso a gritar uno y profirió una serie de cánticos en unos cánticos eran machistas vale unos cánticos machistas y bueno de repente abrieron todas las persianas y empezaron a hablar de ninfómana en fin bueno mogollón de mogollón de insultos luego también las chicas abrieron la persiana y tal y hablaron o sea y profirieron también cánticos de defensa obviamente vale que me parece esto pues me parece una salvajada una burrada una asquerosidad por supuesto vale me parece auténtica asquerosidad me parece que una una cosa totalmente fuera de fuera de lugar de verdad me parece horrible lo que son estos cánticos que ha habido sobre todo los que han empezado los chicos de verdad me parece muy lamentable estos cánticos luego también es verdad que había una parte de las chicas luego dijeron que esto estaba más o menos no pactado exactamente pero que más o menos estaba previsto que ocurriese vale estaba más o menos previsto y bueno qué es lo que ha pasado pues después de todo esto que se hizo viral pues la administración la administración pública lo que son el gobierno se ha metido en el ajo en este asunto vale se ha metido en el ajo y aquí allá donde uno tiene que ser crítico y ser crítico de una manera justa vale entonces a ver como ya ha dicho antes lo ocurrido en el colegio mayor del eliauja me parece muy lamentable estúpido son unos niñatos luego por supuesto es machista la actitud por supuesto pero la entrada del gobierno en este asunto me parece absolutamente innecesaria totalmente sobra vale de verdad mismo lo que sé lo que viene el contexto y el contexto que tenemos actualmente de inflación de la la subida de los carburantes el precio de la luz la precariedad laboral los sueldos tan bajos luego la crisis que va a venir de aquí a final de año o incluso al principio del año que viene de todo eso es lo que ahora mismo urge y el gobierno y nuestros políticos deberían de estar involucrados totalmente de lleno en todo esto estamos hablando vale no llevar incluso al congreso una pelea o una pelea no bueno un un escándalo formado como por un grupo de niñatos vale eso sí que o sea el gobierno debe actuar en esos asuntos no en esto en esto es una cosa totalmente una anécdota como al final se va a quedar en una anécdota esperemos que se quede en una anécdota vale pero de verdad que el gobierno no puede no no está para esto vale no está para esto y lo para eso llevar un llevar algo al gobierno oye llevar este asunto algo viene si veis por esto es necesario mi ministerio no tu ministerio por ejemplo al que me estoy refiriendo tu ministerio por ejemplo ahora mismo en el contexto que estamos viendo pues podría implementar políticas para que se reduzca la brecha salarial entre mujeres y hombres podría estar también para ayudar a las mujeres a hacer frente a la inflación que estamos viviendo y por ende también no solo ayuda a mujeres también ayuda a hombres que habrá mujeres que también compartan o convivan con hombres vale y para todo eso es lo que está tu ministerio no para vigilar lo que hacen cuatro niñatos en un colegio mayor esa es mi opinión vale esa es mi opinión acerca del tema del elías aguja